En fecha de hoy, siendo la 07.30, ahora aproximadamente se recibió llamada telefónica en la oficina de Guaria, comunicando que se había ingresado en un domicilio en el barrio Santa Catalina, este ha sido el barrio centro, y que la dueña de casa no se encontraba al momento, ya que se encontraba por la ciudad de Asunción, por problemas de salud. Sí, sí. ¿Y se produjo un hecho de robo en el lugar? Sí, así mismo, de electrodomésticos y un vehículo, un vehículo de la dueña de casa, que sería la víctima señora Emma Rojas. ¿Conseja al municipal de La Colmena? Así mismo, así mismo, en quien se encontraba internada en un sanatorio privado de la ciudad de Asunción, por problemas de salud. Exacto. O sea, ¿el vehículo fue lo único que se llevaron suboficiales? Sí, vehículo y electrodomésticos, televisor, microondas y ventilador así de techo. Qué barro, prácticamente desvalijaron la casa, ¿eh? Y así mismo, señor. ¿Y cómo están las investigaciones? Ahora mismo se encuentra personal de criminalística y personal de investigación realizando los trabajos correspondientes. Estamos realizando las cámaras y demás cosas. Sí. ¿Y familiares de la señora por lo menos están? Sí, la hermana de la víctima se encontraba en el domicilio, o sea, en fecha de hoy se fue a verificar la casa y encontró ya así esparcidas las cosas y el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Ya. Pero esto entonces en ausencia de... nadie quedó en la casa, ¿verdad? Nadie, nadie no se encontraba en la casa ya que la misma se encontraba internada en la ciudad de Asunción por un problema de salud.